Comiendo el otro día con el responsable regional de una entidad financiera, hablábamos de que pese a las decepciones en el campo laboral, hay profesiones tremendamente vocacionales. Y reconocía que estas vocaciones no se ven recompensadas con una remuneración económica justa y me citaba a profesores y a médicos, entre otros. Y me contó el caso de una prima suya, una de las mejores oncólogas de España, a la que acudió a ver recientemente para ayudarle a formalizar los trámites de su hipoteca y a la que no dejó de sonar el busca en todo el tiempo que duró el encuentro, poniendo de manifiesto el nivel de estrés al que están sometidos estos profesionales y no solo dentro del quirófano. Cuando llegaron a su casa me la describía como un mercadillo persa por la cantidad de objetos que decoraban las paredes, que eran regalos de gratitud de sus pacientes, mientras el banquero reconocía tristemente que el sueldo de su prima alcanzaba simplemente los 3.000 euros y eso se hacía muchas guardias. Siempre he pensado que nuestros médicos y nuestros profesores vocacionales son los grandes héroes de esta sociedad, que ni les reconoce ni les paga consecuentemente.